¿Ves que no lo entienden? Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas hacen lo posible para hacer cumplir las leyes. Si nuestras calles quedan vacías, ganaremos la batalla. ¡Sé tú el héroe de esta historia! Miles de peruanos se han puesto el país entero al hombro y están comprometidos con nuestra seguridad. A ellos les tocó pelear esta guerra desde afuera, en la cancha, arriesgándose por nosotros. A estos héroes no solo basta con agradecerles. Si respetas esto, reduces. Si desobedeces, aumenta. No te creas valiente porque sales a las calles, sino porque quedándote, salvas a muchos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina